Si tú eres una de aquellas que te gustan las pestañas postizas, porque recuerdas que cuando te la pusiste te incomodaban demasiado o tal vez tus propias pestañas terminaron cayéndose gracias a las extensiones, sí, porque eso se cae con tus pestañas naturales. O sea, si tuviste una mala experiencia con las pestañas postizas de tira o con las extensiones, pero aún así, sí, pero aún así te quisieras poner las pestañas. No te preocupes, el día de hoy yo, Jaymelec, te traigo la solución. Hoy vamos a estar realizando una técnica de maquillaje, específicamente cómo hacer que tus pestañas naturales luzcan como pestañas postizas de tira o como extensiones. Simplemente con el uso de máscara de pestaña y pues muchos truquitos que por ahí te voy a estar diciendo. Para que pases de esto a esto. Por cierto, este y muchos truquitos más yo los enseño en mi academia de maquillaje Jaymelec Doll. Si quieres aprender a maquillarte o a maquillar, no olvides que pronto hay nuevos cupos en mi academia de maquillaje. Aquí abajo te dejo el enlace. Entonces, este video exclusivamente va para las pobres que no tenemos para la aplicación de las extensiones o para comprarnos las pestañas postísimas, carísimas. O también le viene bien para las incómodas, que por más que se aplique en una pestaña súper grande, súper chiquita o simplemente dos pelos, se incomodan, no les gustan, incluso ni siquiera tienen tiempo. Y también para las resignadas. De estas que como yo somos alérgicas a estos productos de extensiones, que de repente el ojo se te puede poner rojo a causa de las de tira o más que todo por las extensiones. No te preocupes, yo te voy a estar dando la solución el día de hoy. Así que presta toda la atención posible. En este momento traigo las pestañas sin nada de maquillaje y lucen de esta manera. Quiero que vean, no se ven nada bien, lucen bastante agachaditas, casi casi no tengo pelos. Sí, muy pocos, creo que tres a lo mucho, muy, muy poquititos pelitos de pestaña. Pero yo quiero que luzca una pestaña bonita, una pestaña de estas que están muy de moda, así tipo foxy, muy, muy lindas. Entonces tu producto número uno, el protagonista, porque sin esto nada se puede, va a ser la cuchara. ¿Ok? Esta cuchara que tengo aquí va conmigo por muchísimos años. Ha pasado por muchos rizados de pestaña. Obviamente es una cucharita tal cual, porque tú sabes que a mí no me gustan los rizadores, coqueta. Yo, la verdad, tengo bastante pavor, muchos nervios a los rizadores. No quiero nada cerca de mi ojo. Entonces, este me encanta para rizar. ¿Por qué? Porque para rizar esto se me hace, sabes, el rizo de la pestaña súper redondita, bonita. En cambio los rizadores son como mucho más, no sé, como que la pestaña te deja como en L. Bueno, tú agarra una cuchara que tengas en la cocina, la desinfectas y la usas. Con eso no vayas a ir a hacerte el café, a hacerte el tecito. No, eso simplemente va a ser para tu pestaña a partir de ahora. Y lo que vamos a hacer es comenzar a rizar. Yo rizo de esta manera. Primero mi dedo, encima la pestaña y encima de la pestaña la cucharita, en donde voy a estar haciendo un poco de precisión con ayuda de la fuerza de estos dos deditos que tengo aquí. Entonces, poco a poco voy rizando, rizando, dando como movimientos en curva, vean. Algo así, miren. Así, así. ¿Ok? Para que esto se rice. No lo calientes, no hace falta. Tranquila, tranquila. Por más que tu pestaña sea súper tiesa o baja como la mía, esto te va a rizar. Por más que sea súper gruesita o delgadita. ¿Ok? Entonces, sigamos. Si no entramos por esta parte de aquí por causa de la uña, pues hazlo con la parte delantera de la cucharita. Ahí vamos. Poco a poco, vean. Poco a poquito. Esto nos va a ayudar, definitivamente. Nos va a ayudar mucho. Vean. Una pestaña ya rizadita. ¿Ok? Y seguimos rizando poco a poco. Con la cucharita llegas a la parte incluso más interna del ojo, cosa que el rizador a veces, pues, no lo hace. A mí me gusta el rizador, pero para las postizas, pero para las naturales, no. ¿Ok? Ahí están rizadas. Dejen y les muestro. Miren cómo se ven mis... Bueno, mis tres pelos rizados. ¿Ok? Hoy quiero hacerme unas pestañas, como les dije, que parezcan postizas, pero que sean mis pestañas. ¿Ok? Pero también quiero unas pestañas tipo Foxy. No quiero, pues, las clásicas patas de araña. ¿Ok? No, quiero que se vean como más tupitas por aquí, por allá, en la parte del canto externo. Ya saben, de esta que está muy, muy de moda. ¿Ok? Entonces, para eso voy a estar utilizando dos máscaras de pestaña. Esta, que es una máscara, pues, bastante densa, diría yo. ¿Ok? Que me ayuda precisamente como a pararme los pelitos. No me pregunten de qué marca es, porque ni me acuerdo. De tanto uso se le salió aquí completamente la marca, pero es así. Casi, casi no tiene, pero me sirve espectacularmente. Nunca desechen sus tubitos de máscara de pestañas, ni mucho menos, ya saben, sus aplicadores. Y también voy a estar usando el de Huda Beauty, que me fascina, y es de Duo. Ya van a ver por qué. Ustedes, por favor, ténganme confianza. Así que voy a estar utilizando este y me lo voy a estar aplicando, vean, de esta manera. En todo, todo, todo. En toda mi pestañita, en realidad. Me gusta mucho este cepillito porque me permite separarme los pelitos para que se vea bien hermoso. Entonces, lo aplico por todos lados, en zig-zag, separándolas de esta manera, poco a poco. Ok, ya se va viendo la diferencia, pero eso no es nada, chicas. Miren, poco a poco, poco a poco. Aquí en la parte del final también le doy con la puntita ahí del aplicador. Y ahora me voy para el otro lado. Como les dije, esta fórmula es parecida, parecida, parecida. Como si fuera una fórmula de esas que te aplicas y no se sale por nada del mundo. Más que todo con aceite, pero no tanto así. Ok, me gusta esta fórmula. No me acuerdo, chicas, de qué marca es, como les dije, pero es súper buena. Entonces, vean, poco a poco, sin exceso. Lo importante es que no tengas exceso. Así que, por favor, poco a poco. No le vayas a estar metiendo oxígeno aquí en la máscara de pestaña y con lo que más saques te apliques. No, es poco a poquito. Ok, poco a poquito. Ya ustedes vieron mi realidad de tres pelos hace un rato. Así que, pues, no sé por qué no son tan bien. Se me cayeron tanto los pelitos. No sé, chicas, no sé. Pero, en fin, miren. Quiero enseñarles. No es así como va a quedar. No es así, pero ya da una diferencia. Ok, ya más o menos tengo por lo menos cinco pelos más en este momento. Ok, pero quiero crear ahora mis pestañas postizas naturales. Esta máscara, como les dije, es en dúo, ok. Quiere decir que tiene un cepillito bien delgadito en la parte de aquí. Súper, súper delgadito, vean. Y por aquí tiene un cepillito bastante más grandecito, como que más denso. Incluso puedo tomar más producto aquí. Obviamente, este es para darle más dramatismo a la pestaña. Así que vamos a comenzar con el pequeñito, que no sé si ustedes lo logren ver, pero tiene las muelitas súper, súper pequeñitas y bien definidas. Entonces, cero excesos, por favor. Y vamos a aplicarla como si fuera una máscara o como normalmente nos aplicamos nuestra máscara, ok. Poco a poquito. Vean, separando, separando las pestañitas. Ahí están. Y un poco por aquí también. Son cositas de la vida que uno va aprendiendo, coqueta. Y que hace que a veces, si no te sale una cosa, por ejemplo, aplicarte pestaña postiza. O, no sé, miles de cosas que te impidan utilizar ellas, ¿no? También tienes tus buenas manos para podértelo crear. Ok, poco a poco, poco a poco, separando bien las pestañitas. Aquí les hago un zoom de cómo se van viendo. Vean, vean, vean. Ok. Ya que después aplicamos y están nuestras pestañas normalitas, así es como quedarían de la manera tradicional. Ahora, vamos a hacer un truquito. Vamos a tomar nuevamente el cepillito con un poco más de máscara de pestaña, ¿ok? Y vamos a estar usando esta mano, ¿ok? Sí, vamos a ponernos la mano aquí en lo que es el párpado. Vamos a jalarlo un poquito, no bruscamente. Por favor, no se hagan arrugas prematuras. Un poquito nada más. Y vamos a tratar de peinar justo aquí. Disculpen que veas un lado y me vea media extraña. Ahí está mi espejo. Vamos a peinarlo justo en la raíz, en zigzag, hacia afuera. Pero solamente vamos a tomar la parte de la mitad hacia afuera, ya no de adentro, ¿ok? Es por eso que jalo un poquito el párpado para tratar de hacer esto. Miren ya cómo se va viendo. Vean la diferencia de esta con esta. ¡Brutal! Ahora vamos de este lado. Vamos a jalar un poquito nada más. Apretar para que toda la pestaña pueda salir. Y aquí es donde le vamos a estar dando poco a poco. Poco a poquito. Ok, vista número dos. Ya se va viendo diferente la cosa. Como les dije, yo quiero... No quería algo como súper voluminoso por todos lados, sino más que todo sea foxy. Súper lindo. Entonces, vamos a pasar nuevamente a la máscara, como les dije. Y ahora... Uy no, esta blau no era. Vamos a la parte más gruesita para tratar de alargar un poquito más y darle más volumen. Entonces, pues sí, hacemos el mismo procedimiento. Poco a poco. Este incluso la va a alargar un poco más. Ok, vean, vean. Me siento rara haciéndoles esta cara en pantalla, pero bueno. Así es como yo lo hago. Ok, poco a poco, poco a poco, dándole sus batiditas. Antes de ver el resultado total, porque ya estamos llegando al fin, vamos a utilizar lápiz negro. Y este lápiz negro lo vamos a utilizar justo aquí, vean. Vamos a ponerlo aquí en la línea de agua de la parte superior, pero solamente hasta la mitad. Tanto, poco a poco. Ok, trato de enseñarlo, pero a la vez también verme en el espejo es complicado. Ok, me faltaba un poquito por aquí. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Ok, recuerden que esa línea... Sí, la línea blanquita o cremita de la línea de agua, eso no se tiene que ver justo en el final, ok. Ok, por favor. Y luego por aquí también, poco a poco. Nuevamente vamos a darle otra pasadita más en la parte final. Y justo aquí también en la otra parte, solo en la puntita. Aquí se va viendo como ya un poquito de exceso de producto. Sí, pero no importa porque yo le quiero dar ese efecto a mi pestaña. Ok, ahora porque no se ve así como muy, ya saben, muy como patitas de araña. Vamos a estar usando este cepillito que es de metal. Y con este simplemente voy a estar pasando así como para afinar tal vez lo que hice de exceso. Ok, poco a poco. Y listo, creo que ya está. Para finalizar, simplemente una pasadita por aquí. No tanto tampoco, no quiero que se robe el protagonismo de mi pestaña de arriba, pero tampoco quiero que mi pestaña o mi párpado se luzca en el aire. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren qué lindo! Y un poco por aquí. Déjenme hacer esto. Ajá, muy bien. Ahí está, ahí vamos. Ok. Ajá. Ay, se me hizo un grumo aquí. Espérense. Ok, logré solucionarlo. ¡Ay! Logré solucionarlo, coquetona. Y así finalmente quedan mis pestañitas naturales que parecen, obviamente, díganlo ustedes, chicas. Parecen pestañas postizas y no traigo. O sea, no traigo nada, nada de pestaña. Es pura máscara. Sí se te va a pegar un poquito por aquí. Se te va a pegar un poquito porque es bastante exceso de máscara por aquí. Pero la verdad vale la pena porque miren cómo se ven los ojitos. Como les dije, se ve súper, súper foxy. Hace un buen tiempo estuve realizando esta técnica ya que pues no tengo tantas pestañas y por más que aplique y aplique producto, pues siempre se me separan y todo eso. Y es más, hoy en día está pues los ojitos foxys y dije, ¿por qué no? Vamos a aplicarnos. Me volteé por ahí el ojo y ustedes saben cómo lo han visto y me salieron estas pestañas. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que les haya gustado, que por favor lo practiquen. Si lo hacen, etiquétenme. Y si este video les gustó, obviamente no olviden compartirlo. No olviden dejarme su comentario en la parte de abajo. Y por supuesto, suscribirse porque es importantísimo para que tú puedas seguir viendo estos videítos. Te mando un besotote donde quiera que te encuentres y nos vemos en el siguiente. Bye.